Entrevista Psicofácil Bienvenidos a Psicofácil, en nuestro video anterior vimos todo lo concerniente de la etapa preoperacional y operaciones concretas propuestas por el Dr. Piaget. Si te perdiste la primera y segunda parte de la entrevista, puedes verla en el link que aparece en la parte superior. Bienvenido de nuevo Dr. Piaget, ¿podría ilustrarnos acerca de esta cuarta etapa del desarrollo? Claro que sí amigo, esta etapa ocurre aproximadamente entre los 11 o 12 años, hasta la adulta, donde se ven cambios importantes en el desarrollo cognitivo. Entre estos se evidencia como el pensamiento pasa a ser una conducta interiorizada y automática, comprendida por dos fases principales, el pensamiento operatorio emergente y la función formal completa. Para entenderlos hay que tener en cuenta que en la etapa formal del pensamiento ya se puede deliberar en términos de posibles consecuencias, incluyendo el pensamiento a futuro, la formulación de hipótesis, la creación de teorías y la resolución del problema. Entonces, ¿cuáles son las características de esta etapa? En primera medida, lo real es un conjunto de posibilidades. Es decir, a diferencia de lo que pasaba en la etapa de operaciones concretas, donde cualquier cosa que se ve es real, en esta etapa debe pasar por una verificación. Le preguntamos doctor, ¿un ejemplo podría ser, y que suele ser muy común, que un niño que acaba de tener una pérdida familiar, sus padres le dicen que su familiar está ahora en el cielo? ¿Podrían los niños en una etapa no formal, entenderlo literalmente? Excelente ejemplo amigo, adicional a eso, a una persona que se encuentra en la etapa formal, si entendiera la expresión verbal, que es una analogía de la muerte, ya que a partir de su capacidad de observación, sabe que una persona no puede ir al cielo, se incluye la observación a sus padres, que probablemente lo expresan con tristeza, y tienen la noción de muerte. Con todas esas pruebas, se verifica que el mensaje que recibió corresponde a la muerte de un ser querido. ¿Qué otros componentes tiene esta etapa formal? El segundo componente es el carácter hipotético-deductivo, que está muy relacionado también al ejemplo anterior. En esta, se formula una hipótesis, y la resuelve teniendo en cuenta su realidad y las consecuencias. Además, una ventaja de esta etapa es que durante gran parte del día, estamos formulando y resolviendo hipótesis de forma mental sin tener que expresarlo verbalmente, desde pensamientos muy simples hasta muy complejos. Esto que menciona a nivel verbal es muy interesante, es decir, constantemente estamos hablando con nosotros mismos, construyendo hipótesis y resolviendo problemas. ¿Tiene que ver el aspecto verbal en la formación de nuestro pensamiento? Por supuesto, de hecho, otra de las características de esta etapa es el carácter proposicional, donde no se interacciona con objetos de la realidad inmediata, sino con enunciados verbales. Es decir, si estamos en el debate de comprar o no unos tenis, el enunciado verbal no requiere que tengamos los tenis físicamente disponibles para pensar en ellos. Se puede hacer a nivel de pensamiento. A esto se denomina pensamiento en segundo orden. A su vez, las proposiciones verbales que tenemos pueden ser simples, como la negación y afirmación, o compuestas teniendo en cuenta conectores lógicos como las conjunciones, disyunciones, condicionales, etc, etc, etc. Un ejemplo de proposiciones simples podría ser, la música es relajante, ya que estamos valiéndonos de la afirmación. Por el contrario, un ejemplo de proposiciones compuestas podría ser, Inglaterra está en Europa y Egipto en África. Aquí denota una conjunción. Mi cumpleaños es el 20 de abril o el 30 de febrero. Es una disyunción. Si trae el anuncio, entonces tendrá el 25% de descuento. Aquí vemos una condicional o implicación. El último componente, que es uno de los grandes logros de esta etapa, es la naturaleza combinatoria del pensamiento, donde podemos construir en la resolución de un problema, combinaciones de posibles resultados, teniendo en cuenta las variables implicadas y, por tanto, tomar una decisión de qué se va a hacer para resolverlo. En síntesis, dentro de los logros de esta etapa, se destacan. Primero, se contempla lo real como parte de lo posible. Segundo, se acentúa lo empírico-inductivo frente a lo hipotético-deductivo. Tercero, se depura el pensamiento proposicional. Cuarto, se acentúa la diferencia entre inteligencia práctica y especulativa. Quinto, se incrementa la cantidad y calidad de las estrategias de procesamiento. Sexto, se potencia y acentúa el análisis crítico frente a las percepciones globales. Octavo, se depura y da carácter sistemático al método de análisis. Noveno, se desarrollan y amplían las posibilidades combinatorias de pensamiento. Noveno, se da la integración de las dos formas de pensamiento reversible, la inversión y la compensación o reciprocidad. Y décimo, se consolidan y solidifican los periodos, subperiodos y estadios o etapas anteriores. Esto sería todo lo que comprende a nivel general mi teoría, diseñada sobre las bases del constructivismo y la interacción sujeto ambiente. Y que tiene como fin último adaptarnos al entorno. Agradecemos al Dr. Piaget el habernos explicado de forma tan comprensible y fácil su teoría. ¿Tienes dudas? Déjalas en la caja de comentarios y no te pierdas nuestras entrevistas y videos. Hasta la próxima. ¿Cómo te fue con nuestros tres videos de aprendizaje? Vemos un cuarto video donde vas a poner a prueba tus conocimientos en nuestra sección ¿Quién quiere ser millonario? Psicofácil. Dirígete ahora mismo y pon a prueba tus conocimientos. Gracias por ver este capítulo de Psicofácil. Te invitamos a que sigas disfrutando nuestro mejor contenido donde podrás aprender y disfrutar. A su vez te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en las redes sociales. Hasta la próxima.